musiqueta guapa, musiqueta guapa bueno, aquí estamos dos bolsas con material dos bolsas con material bueno, llevo un poco el almacén bueno, pues vamos a hacer serie de cuestas no sé si la haré todo el rato posiblemente todo el rato en pendiente más inclinada en tierra porque no me va a dar tiempo a irme a unas de asfalto más suaves, no me va a dar tiempo a hacer las dos cosas así que vamos a la serie de cuestas ahí las tenemos, por ahí las empezamos y ya está vamos a cambiarnos, que estamos con el traje de calle bambas de calle, todo bueno, tengo las de asfalto precisamente por si por si me da por meterme a la otra zona, pero yo digo no creo que tenga tiempo, mañana en principio nos toca tirar a larga, así que mañana es sábado, hoy estamos a viernes la iba a hacer el domingo, pero al final por climatología y todo eso, el Monsen intentaremos si todo va bien y me encuentro bien no quedo muy tocado de hoy mañana tira la letrita de Monsen ¿vale? con cierto desnivel y cierto quilometraje venga, seguimos, vamos a cambiarnos vais a ver, magia potagia mira, tenemos el gel ya reventado vacío, ¿no? pues muy sencillo, tenemos nuestro ágave con la mezcla ya bisotónica que hay en polvo metida para que esté potente ¿vale? y este modelo, justo este modelo es que va de coña porque la boquilla es que cuadra, que flipas cuadra perfecto con la boquilla que nos queda aquí en el gel ¿vale? quitamos lo que es la pipeta ya os explicaré un poquito como lo hago yo la verdad es que va súper práctico, súper rápido ¿vale? para no tener que estar preocupado de abrir geles nuevos ni nada puedes comprar geles también pero luego meterlo en este método y te caben dos ¿vale? bueno, fijaros esto va perfecto perfecto, increíble no se escapa de una gota entonces, cuando quieres llenar geles pues nada es a veces si está muy frío tendrías que calentarlo un poquito pero lo ponemos así y ahora vais a ver una vez que lo lleguemos abajo para que se llene un poquillo que tenga material, digamos donde que esté boca abajo ahora llenamos fijaros que rápido es muy rápido mira, ya está vamos llenando este puede ser un poco más lento pero para que veáis que es súper práctico ya está más o menos estoy llenando un poco más a tope prácticamente perfecto prácticamente sin echar nada fuera va increíble de bien y ya está esto te lo tienes por aquí en el coche cuando va gastando geles pues va llenando en un momento los tienes recargados limpio antes ya digo tenía otro modelo otra marca del agave y no coincidía también había que ir con cuidado para que no se te vaciara ahora nada en un momentito tienes el gel listo para meterle mira, haces luego muerdes ahí muerdes simplemente tragas limpias un poquito con la lengua para que te quede limpia la boquilla en el momento de soltarlo limpias un poquito para que te quede y luego no se te quede pegado en la mochila y ya está súper práctico así pegamos una pequeña buchito para recargar un poquito de energía para arrancar no mires los pies vaya pies estos pies no son para llevarlos a la piscina vas con estos pies a la piscina y te echan te dicen tú aquí no puedes entrar no, es que son pies de trailero dice, da igual pies de trailero esto cada mañana cada mañana lo mismo coger calcetines nuevos y cambiarte los digamos los blancos típicos deportivos esos normales que no valen para correr no valen para correr ya os lo aviso no valen a ponérselos de trail nosotros son de algodón muy blanditos y no tienen sujeción al final se hacen arrugas no valen no valen yo digo los típicos blancos deportivos no valen probados no vale pues ya está ahora me tengo que cambiar de arriba ahora ya corto nos vamos a poner hoy como ya empieza ahora tenemos 12 grados ya la cosa mejora un poquito respecto a 10 anteriores nos vamos a colocar la la de manga larga esta compresiva creo que no tengo aquí la banda de pecho creo que no tengo lo que es la del pulso creo que no la tengo si no me la pondré pero yo creo que no la tengo ya está poco a poco voy a ir montando venga hoy vamos a elegir zapatillas de tracción porque hay pendiente y yo a veces me he venido con las de asfalto a veces me he venido con las de asfalto estas o otras ¿vale? el el problema es que bueno en principio no pasa nada nunca hasta que pasa ¿no? pues bueno hoy vamos con las de tracción con las de competición como aquí no vamos a tocar asfalto lo que es ahora si no me cambiaría vamos a ir bien porque estas puedes traccionar bastante si quieres ir a alguna subida 20-21 que haga un tramito que cambie un poco la inclinación pues puedes darle alguna tarascada como decimos alguna tarascada para entrenar un poco la fuerza un poquito más intensa ¿vale? y ya está ¿qué vamos a ir? pues mira lo normal para ir a hacer la serie de cuestas sería ir con esta ¿por qué? pues porque esta de casa arriba pero ¿qué pasa? como a veces también me gusta estirar cambiar para un lado y cambiar para otro de hacer la opción de llevarme lo que es la mochila que la podía llevar solo la mochila para lo que es el móvil y las llaves y no llevar la botella pero voy a llevar la botella porque al final aunque es verdad que voy a ir con un poquito más de peso cuando suba corriendo va a ser poco más pero me da la libertad absoluta de poder ir para donde me da la pena ¿me entiendes? no tengo que preocuparme de decir pues mira me he ido un kilómetro para abajo para otro lado y cuando vuelva para arriba y luego beber isotónica y tengo que estar pendiente porque a veces a veces se la lleva la botella aunque sea baratera pero se la pueden llevar y me diga me sirve para algo yo no sé no sé ¿vale? entonces o bueno seguramente iremos con todo encima pero a que era muy libre va mucho más libre más porque te da la gana y ves cuando te da la gana y ya está ponemos el reloj que cuente venga ok 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 bueno hoy toca una sesión de cuestas no muy fuerte porque tenemos tirada larga así que voy a enseñaros un poquito como me planteo yo la serie de cuestas en este caso ya más con más inclinación ¿vale? ya está hemos buscado un sitio que tiene unos 200 y pico metros de largo lo que es la subida 220 o algo así y que tiene unos 30 positivos más o menos ¿vale? en este caso porque es para entrenar o cuestas andando o cuestas corriendo pero con una digamos no una intensidad muy fuerte sino simplemente no es que la vayamos a hacer a mucha intensidad sino simplemente que tiene más inclinación para bueno acostumbrarnos a trabajar con más inclinación otro día pues haremos sesiones con menos inclinación y ya está ¿vale? bueno pues nada lo primero es hacerte un calentamiento nada no dejamos caer si estuvieras abajo pues subirías andando como estamos arriba de la serie de la digamos de la pendiente pues vamos bajando pues calentamos bajando simplemente si fuera subiendo pues no calentaríamos corriendo sino que calentaríamos pues andando y ya está entonces bueno pues bajamos si no conoce mucho la cuesta que es un poco nueva para ti pues va bien que te la reconozcas un poquito y veas lo que hay porque luego así pues yo que sé cuando subas o cuando bajes que veas un poco por donde te vas a meter si vas a tener algún problema algún reguero alguna cosita un poco imprevista que te vaya a hacer resbalarte o alguna cosa luego tienes que mirar un poquito pues que esta zona es divertida porque puedes ir cambiando la pisada y decir bueno pues caigo aquí caigo aquí caigo aquí ¿sabes? bueno está bien a mí esta me gusta bastante y ¿qué iba a decir? eso te tienes que ver dónde vas a correr para luego decidir qué zapatillas te vas a llevar por ejemplo si esta cuesta ya veis que tiene sus pequeñas pies y sus cosas la asfalto no es lo ideal si la tienes muy controlada no hay barro no está mojado y tal y vas con el asfalto y la tienes controlada y no eres una persona que te tuerza los pies fácilmente a ver te puedes arriesgar con el asfalto pero yo digo que lo ideal para curarte en salud es y cola de trail ya está bajamos muy despacito calentando a los gemelos que son los que van a trabajar hoy cuestas corriendo va a ser trabajado mucho de gemelo si fuera cuestas andando vamos a trabajar mucho más el isquio bueno mucho más vamos a repartirlo isquio si fuera andando ¿por qué? porque vamos a alargar zancada el isquio y el glúteo van a trabajar más si vamos a hacer subida corriendo o al final estoy exagerando el que trabaja es el gemelo cada vez que tiene que lanzarte andando sería isquio y glúteo en este caso pues más gemelo si subes corriendo ya está vamos a a estirar un poquito para adelante aquí hay una bueno un trocito no sé un kilómetro o algo así luego ya pasamos hay un asfalto luego ya no podemos seguir más pero un trocito como un kilómetro más o menos que se puede tratar un poquito pues para calentar en plano y ya está calentaremos un poquito y luego ya nos ponemos a subir y ya está sin problemas la lesión de cuesta pues te la puedes plantear digamos con dos intensidades básicamente intensidad tranquilo que es lo que voy a hacer yo hoy o intensidad explosiva a mí la intensidad explosiva no me gusta demasiado porque al final es como muy muy de quemada tienes que hacer pocas series y yo de cara digamos aguantar luego en carreras no necesito esa explosividad si fuera a hacer carreras de 15k y 17k de trail pues sí que diría hombre pues bueno la explosividad subidas a full corriendo con mucha creación pero yo en mi caso que lo que más vamos a hacer es distancias de maratones y tal no hay que ir explosivo en esas carreras porque cuando vas a ser explosivo en una subida vamos te vas a quedar fundido trocito de barro pero lo vamos a bueno no no hay falta hay una parte que lo esquiva pero podemos pasar por en medio más o menos podemos pasar por aquí en medio y ya está bueno voy a acabar de calentar y ahora cuando empiece con la subida de nuevo para allá grabamos otro poquito bueno bueno he estado grabando un poquito para mundo trail vale si queréis ver un poquito la explicación de esta sesión un poquillo así como hacerla en mundo trail vale para no aburrir este va a ser más corto vale entonces bueno una media súper lento hemos grabado ya digo nos estamos tomando con mucha calma es como 7 y media bajísimo esto tiene que salir más alto pues es que al grabar cambia la cosa pues vamos a ver vamos a ver 320 positivo vale 5,61 kilómetros 50 minutos en realidad nos estamos nos estamos vamos tirando el barro de cabeza vale venga vamos a hacer la última serie y ahora mira el asfalto cambiaré las bambas y mira el asfalto veo que me quedan 20 minutillos me sobra tiempo 20 minutos pues nos iremos a hacer un par de series del asfalto creo que no más no me va a dar tiempo porque son de unos 800 son 1600 cada serie entre subir y bajar y bueno así que vamos para abajo venga que quería hacer una bajada un poco rapidita venga esta va a ser bajar y subir la 12 serie son unos 30 positivos llevamos 320 faltan 10 positivos para hacer 11 series vale así que ya digo yo lo regulo por por positivos no me calento yo no sé si llevo 10 11 cuantas llevo yo simplemente miro los positivos y la calculo más o menos pues si no es una locura para 4 o 5 no pero si vas a meter 10, 12, 14 las que sean te pierdes siempre te pierdes vale venga vamos a darle un poquito de cañeta a la bajadita hay que vigilar las inercias por eso hay que llevar bamba que agarre hay que vigilar porque tenemos hojas tenemos hojas y las hojas son traicioneras porque a veces hay piedras debajo eh yo las he hecho mucho más despacio este era modo guay modo guay venga ahora subimos la 12 y nos vamos al asfalto si alguna vez queréis meterle caña yo que se vaya a hacer yo que se 10 series pues yo os aconsejaría que ni lo hagáis en la última que los aductores y los gemelos están un poco ya tocados ni lo hagáis al principio sugiero que lo hagáis entre la mitad del digamos de la sesión porque llevaréis el músculo lo suficientemente caliente pero no agotado que se pueda lesionar entonces si por ejemplo dice hostia ya apretaron muerte esta hacerlo a media sesión ni lo hagáis en la última porque probablemente el músculo esté bastante reventado y a lo mejor le metéis mucho y os lo cargáis lo lesionáis ni lo hagáis al principio porque está frío entre media de la sesión es el punto bueno para apretarle pues ya hasta hacemos la 12 mañana tirada a larga por eso voy suavidad solo hacer un poquito de trabajo sin pasarnos que si no mañana nos pasaría factura que gemelos estarían demasiado destrozados no llegamos hasta el 90 a lo que estoy apretando no llego hasta el 90 un poquito menos vale pues listos ya estamos arriba vamos al coche cogemos las otras bambas y grabamos un par de seritas de asfalto en subida no son de velocidad venga estamos cogiendo la la bajada vale esta es la serie ahora vamos a mirar que pendiente tiene que tiene alrededor de un 8 pero lo voy a decir exactamente va a estar marcando un 6,8 bueno un 8,3 no la voy a pillar bien un 10 un 8 ponen vamos depende va oscilando un poquito pero más o menos contemos eso un 8 un 9 de media es un 8 más o menos por lo que yo tengo siempre medido 8 y algo 9 y medio nos vamos a la base son 800 metros de subir 800 de bajar más o menos y hay unos 74 no me acuerdo 64 ahora no estoy seguro por ahí andamos venga vamos a la base ahora y por aquí ya empezamos la fiesta esto hoy solo vamos a hacer una o dos una o dos no tengo mucho tiempo hoy pero bueno era por variar un poquito que el vídeo salirá un poquito un poquito diferente venga empezamos por arriba vamos allá no la grabaré toda para no hacer tan largo esto pues nada así subiendo así arritmete es ir haciendo cambia totalmente con lo que es el estilo en trail en trail con más inclinación tenemos que hacer más para arriba aquí como hay menos pendiente no pisamos tan con la punta pisamos más planos y avanzamos más hacia delante no tanto hacia arriba sino más hacia delante porque hay menos pendiente esta parte esta parte tiene un poquito más de pendiente se hace jodida cada vez que llega uno arriba normalmente lo que siempre hacía voy porque lo llevo encima para dejarme por ahí una botella ya está hoy no me he cronometrado normalmente cronometras cuando empieza la serie pones cronometro a cero del reloj normal no del GPS y ya está de esa manera ya digamos aquí es arriba de esa manera te vas controlando un poquito lo que estás apretando me parece que suele saber 5,20, 5,10 depende de lo que apretes por ahí más o menos en lo que es la subida 870 positivo o algo así venga vamos para abajo como no tenemos agua aquí arriba bebemos aquí directamente y ya está y nos dejamos caer normal sin apretar demasiado ahora no llevo la velocidad sí, sí la llevo a tiempo real ahora la digo 11,6 ahora cogerá un poco el ritmo que a 5 4 largos 5 kilómetros por ir haciendo así simplemente de no ser que a veces queréis meter una una escapada un poco fuerte en el pin pero si vas a estar haciendo series mejor no normal 13,7 por hora tranquilos ir haciendo ahora vamos llevamos 14 por hora 14,1 14,4 ir haciendo sin desgastar demasiado sin desgastar demasiado ir haciendo si en algún momento se quiere pues sí que puedes meter un sprint a lo mejor para acabar pero siempre hay que andar con ojo por el tema de lesiones hay que vigilar si quieres que la lesión sea conservadora mejor no meter sprint simplemente hacerla acabar y ya está bueno pues venga me voy para arriba de nuevo voy a subir otra para que me salga unos 500 llevo 425 positivos para que me salgan unos 500 positivos de la sesión total entre las cuestas de trail y las de asfalto que esto era ya te digo por enseñaros un poquito donde hacía las cuestas ahora hace tiempo que no vengo aquí bueno sí que viene una noche bueno pues venga hasta la próxima espero que os haya gustado o se haya entretenido aunque sea el diario de trail aunque sea que haya entretenido un poquito venga hasta la próxima mañana si puedo grabaré tirada larga espero grabarla hasta luego un poco Gracias.